Vamos ahora a revisar las principales noticias internacionales desde un nuevo descubrimiento acerca de la vacuna que va avanzando con bastante prometedores avances y un Vladimir Putin que gobierna Rusia al parecer hasta sus 83 años. Natalia López con los detalles, 83 años. Increíble, hay mucha noticia en la agenda internacional y vamos a partir con noticias alentadoras. Tú lo adelantadas, Mónica, porque si ayer hablábamos de cómo la comunidad científica trabaja para dar con una vacuna, hoy supimos de buenos resultados que arrojó un proyecto de vacunas justamente que se desarrolla por científicos estadounidenses en conjunto con alemanes. Son resultados preliminares que se dieron en 45 voluntarios que generaron anticuerpos neutralizantes mayores o iguales a los observados en sueros de convalescientes. También se ha verificado que este proyecto de vacuna no es tóxico, aunque quedan, lo sabemos, otras fases que superar, pero es sin duda una muy buena noticia y da señales también de que se va por un muy buen camino en la búsqueda de una vacuna. Sabemos sí que hasta que no haya esa vacuna la única solución es la distancia social y miren este novedoso método que se está implementando en Ecuador. Escuchemos un poco el ambiente de lo que arrojan estas cámaras instaladas en las calles de Quito y que son capaces de verificar si la gente está respetando la distancia. Atención, respete la distancia de dos metros. Este es un mensaje del EQ911. Claro, si uno no cumple la distancia social se emite entonces esta alarma para que la gente se separe. Esta tecnología pretende frenar, por supuesto, las curvas en Ecuador, donde ya se lamentan más de 4.500 muertes por el coronavirus. Vamos ahora hasta Perú, donde según las autoridades los nuevos casos de coronavirus van en un descenso sostenido y es por eso que decidieron hoy levantar las medidas de confinamiento en prácticamente todo el país. Eso sí, el problema es lo que vemos en imágenes. Millones repletaron las calles después de más de 100 días de cuarentena y además cientos de vendedores también ambulantes llegaron principalmente al centro de Lima y los tacos también volvieron. En total se levantó la cuarentena en 18 de las 25 regiones de Perú, aunque se mantendrán cerradas las fronteras, también los clubes nocturnos, digo, y los bares. Es de esperar que esto no se traduzca en un repunte de los casos, considerando que al día de hoy Perú registra casi 10.000 muertes por esta pandemia. Otra apertura se está dando en dos países que viven casi exclusivamente del turismo. El primero de ellos es República Dominicana, que con este video que ustedes ven en pantalla, el Ministerio del Turismo informó que desde hoy el país estará recibiendo visitas extranjeras de quienes eligen lugares, por ejemplo, como Punta Cana o Valle Ibe, para pasar sus vacaciones. Según sus autoridades digo, todo se hace de manera responsable y siguiendo las recomendaciones sanitarias. Y lo mismo pasa en Egipto, que también desde este miércoles reabrió sus principales museos y pirámides a la espera de turistas. Una medida que toman casi 100 días de cierre y que se ha traducido en pérdidas millonarias si consideramos que solo el año pasado en Egipto se recibieron más de 13 millones de turistas. Con un triunfo abrumador en el referéndum para cambiar la constitución rusa, se abre la posibilidad del que el presidente Vladimir Putin gobierne 36 años seguidos, es decir, hasta sus 83 años de edad. ¿Cuáles han sido las claves de su enorme y extenso poder? Claudia Reilich nos cuenta. Podemos garantizar la estabilidad, la seguridad, la prosperidad y una vida digna. Ante el colosal y recién inaugurado monumento a los soldados rusos caídos en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Vladimir Putin llamó a 110 millones de electores a votar a favor en el referéndum que busca una polémica modificación a la constitución. La reforma establece la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual y otorga al presidente atribuciones como la designación y cese de jueces, pero además permitiría a Putin seguir en el poder hasta el año 2036. El ex espía de la KGB, campeón de judo y uno de los hombres más poderosos del mundo, según Forbes, lleva dos décadas como líder indiscutido del país. Pero como la carta magna rusa solo permite dos mandatos seguidos y el suyo concluye en 2024, en enero Putin aprovechó su enorme popularidad y dio un golpe maestro para mantener su liderazgo. La renuncia del primer ministro y todo su equipo luego que el líder del Kremlin anunciara cambios en la constitución rusa. En marzo las reformas del mandatario fueron aprobadas por el Parlamento sin ningún voto en contra. Solo restaba entonces el voto de la ciudadanía que, por primera vez y a causa del coronavirus, tuvo una semana completa para acudir a las urnas hasta hoy. Creo que es correcto cuando se hacen enmiendas a través de referéndums, de una votación a nivel nacional y no con otros métodos. Estoy contra estas enmiendas, están tratando de impulsarlas por todos los medios. En mi trabajo están obligando a personas a votar. Mientras el oficialismo llenó de propaganda las calles y facilitó el voto hasta de los enfermos hospitalizados, prácticamente no hubo campaña en contra. Las pequeñas protestas y denuncias de irregularidades fueron aplacadas y el nuevo texto de la constitución disponible en librerías antes de aprobarse las urnas anticipaban el nuevo triunfo de Putin. Para millones de rusos, Vladimir Putin es el hombre que sacó al país de la crisis económica y el caos político en el que Rusia había caído después de la desaparición de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, y que además recuperó el orgullo nacional y la imagen de potencia para este país. Eso convirtió a la gente mayor y menos educada en votantes fieles de Putin. Además del crecimiento económico de los años 2000, su mano dura en Chechenia y Crimea, pero también con sus opositores internos, la centralización del poder político y el enroque de cargos con Dmitry Medvedev explican cómo a sus 67 años el líder ruso se ha mantenido tanto tiempo en el poder. Nuestro presidente ya cumplió varios mandatos y no quiero que se quede allí hasta el final de mi vida. Tengo 20 años y por 20 años ha sido gobernante. Los críticos del Kremlin dicen que la amplia victoria del gobierno en el referéndum fue manipulada y aunque el presidente ruso ha dicho que aún no decide si repostulará a su cargo, se abre la posibilidad de que Vladimir Putin gobierne por 36 años seguidos, superando incluso a Josef Stalin. Increíble, si Vladimir Putin ya es un líder consagrado, ahora sí que lo hace en el poder en Rusia. Vamos ahora a hablar de los porfiados de siempre, porque están en todas partes del mundo, incluso en los países más afectados por esta pandemia, como es Brasil. Vemos en imágenes, fíjense, una veterinaria que en realidad funcionaba como una cantina clandestina. Si se fijan, ahí se ven los implementos para mascotas, pero vean lo que pasa a continuación. Fueron los vecinos de este lugar que alertaron a las autoridades por los ruidos molestos y al llegar a esta tienda de mascotas se dieron cuenta que, claro, efectivamente, habían 16 personas tomando alcohol, ninguna de ellas por lo demás con mascarilla o respetando la distancia física. Se aprovecharon los dueños de esta tienda de que son consideradas un comercio esencial. No así sabemos los bares. Aunque intentaron pasar desapercibidos, no les resultó. Los que sí tienen permiso para festejar, y todos juntos, además, son los habitantes de Praga. Y lo hicieron en grande, con una mesa de más de 500 metros de largo para celebrar lo que consideran el éxito frente a la pandemia en República Checa. Esta cena tuvo lugar en el famoso Puente de Carlos. Y la idea fue que todos llevaran su comida, una especie de malón, para compartir y festejar el triunfo frente al coronavirus. En ese país donde la pandemia deja hasta el momento 349 muertes, muy por debajo de los países vecinos. Vamos con algo que de seguro a muchos de ustedes les ha pasado si están teletrabajando. En imágenes, una experta de salud de Londres, que estaba justamente al aire en una entrevista para la BBC, y mira, Mónica, lo que le pasa a su hija. La interrumpe, le empieza a preguntar cómo se llama el periodista que la está entrevistando, e intenta poner también una foto de un unicornio. Y finalmente ella, después de malabares, explica lo que está pasando. Y recuerda justamente esta imagen, ¿verdad? Que fue en el año 2017, también en una entrevista para la BBC. Bueno, cosas que están pasando en esta nueva era con el teletrabajo. Bien, y antes de cerrar, les informamos de una noticia de último minuto, porque hace pocos instantes se acaba de notificar un tiroteo en México, que deja hasta el momento al menos 24 muertos, esto en un centro de rehabilitación de drogas en Guanajuato. Más detalles de esta noticia, por supuesto, en nuestro sitio T13.0, y también, Mónica, en las próximas ediciones de Tele13. Muy bien, Natalia, muchas gracias por todo. Muy buenas noches.